La marcha ocupaba alrededor de 4 kilómetros, que rodeaban Plaza Italia. Desde aquel viernes, cuando los chilenos alzaron la voz más fuerte que nunca para exigir demandas históricas, y vimos al presidente Piñera volver de noche a la moneda, para enfrentar la que se transformaría en la peor crisis política y social desde la dictadura, los ojos del mundo se volcaron sobre Chile. Graficaron el estallido social en todas sus facetas, pero hoy las portadas internacionales comparten la misma fotografía, el símbolo de la unidad ciudadana en una marcha histórica, donde más de un millón de chilenos levantaron sus cacerolas, lienzos y banderas. Al día siguiente de una manifestación histórica contra las desigualdades sociales, el presidente Piñera anunció el sábado un importante ajuste en su gobierno. Los titulares de las portadas digitales se tomaron también el papel de todos los medios escritos de Argentina a portas de las elecciones presidenciales en ese país. Argentina está siguiendo con mucho interés en lo que está pasando en Chile, un país que acá por años fue visto como el modelo a seguir, y la manifestación más masiva desde el retorno a la democracia aparece en la portada del diario Clarín, mientras que Página 12 decidió titular con la famosa frase de Salvador Allende. No se ha referido a la COP25, cumbre climática, a la cual ya confirmó su asistencia, pero sí envió un mensaje a los chilenos tras la masiva movilización pacífica en Plaza Italia. La activista sueca Greta Thunberg compartió una de las postales del día, una foto aérea donde se capta la magnitud del movimiento. Una linda vista, un millón de personas en las calles de Santiago. Mis pensamientos están con el pueblo de Chile. Terrible lo que ha pasado en los últimos días. Las movilizaciones siguen replicándose en otras ciudades del mundo. Chilenos y canadienses protestaron en las calles de Toronto. Imágenes similares de apoyo nos llegan desde Bélgica y, por supuesto, desde nuestra misma región. No nos esperábamos que iba a pasar este estallido social que está pasando ahora. No era tal esa calma en Chile, ¿cierto?, que pronto fue como una especie de volcán en erupción. Están en una bomba de tiempo. Las primeras planas se destacan también los nuevos anuncios del presidente Sebastián Piñera, que pidió la renuncia a sus ministros. Mientras el mandatario hace un llamado a retomar la normalidad, en Chile y el mundo sigue sonando fuerte el ruido de las cacerolas.